El extenso estudio y examen de la Congregación para la Doctrina de la Fe ha concluido lo siguiente. Primero, sobre la base de las pruebas adquiridas, el reverendo Fernando Caradima Fariña es declarado culpable de los delitos mencionados en precedencia y en modo particular del delito de abuso de menor en contra de más víctimas. Del delito contra el sexto precepto del decálogo cometido con violencia y de abuso de ministerio a norma del canon 1389 del Código de Derecho Canónico. Yo con anterioridad he podido declarar que una cosa es el juicio civil y otra cosa es el juicio canónico de la Iglesia. Y en esa oportunidad he dicho que hay materia que en el juicio civil no constituye delito y sin embargo sí lo constituye en la justicia de la Iglesia. Y en este caso se trata de un juicio de la Iglesia, un decreto emanado por la Iglesia de acuerdo a la legislación propia de la Iglesia. Considera inocente y de internis non judicat eclesia. O sea, la Iglesia juzga hechos externos, no tiene derecho a juzgar la conciencia de la persona.